Muchas gracias por la invitación a la UNSA y a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz y a todos ustedes por estar aquí, en un número tan abundante, aquí abajo y aquí arriba. Y me han invitado para que hable de economía ecológica y de ecología política. Economía ecológica es una crítica a la economía convencional porque la economía convencional no trata bien los aspectos ambientales, los olvida. Y la ecología política es el estudio de los conflictos ambientales, como estos que acabamos de escuchar ahora de Alex Filca, quien ya escuché diez minutos solamente en Cochabamba hace una semana y que tiene mucho más que decir que el tiempo que ha tenido, pues conflictos ambientales como estos y como tantos otros hay en el mundo. Eso es lo que estudia la ecología política. Se le llama política porque estudia como el poder, el poder político, pues influye en el desenlace de tantos conflictos. Y porque hay tantos conflictos ambientales, porque la economía cuando crece, no crece de una manera ecológica, sino que crece de una manera anti-ecológica, de una manera que consume recursos naturales y contamina. Y esto pasa en Bolivia y pasa en todos los lugares del mundo. Por tanto, es muy pertinente que haya una reunión así con problemas actuales de Bolivia, pero que desde el punto de vista académico de la universidad, también sirve para introducir aquí en breve tiempo estas disciplinas nuevas que se llaman la economía ecológica y la ecología política. No voy a hablar más de temas académicos, ni de qué autores han desarrollado esto, ni de qué conceptos, pero me parece a mí que eso es lo importante tener en cuenta. Es muy apropiado que la universidad, en la cima un viernes por la mañana, invitando a estudiantes de todas las disciplinas, se percate en la universidad de que debería introducir, no hablo solo de la MUSO, sino de cualquier universidad del mundo, pues especialidades, cátedras, que no son tan especiales, sino que son muy amplias, con profesores de distintas disciplinas, de economía ecológica y de ecología política. Dicho esto, también creo que la situación que nos convoca aquí hoy, que es principalmente hablar de mega represas, muy especialmente de Chapete y de este proyecto, y el Bala, es una ocasión para pensar en qué tipo de ambientalismos o de ecologismos hay en el mundo. Y yo creo que hay como tres grandes corrientes del ambientalismo. Una es el conservacionismo. La gente que se preocupa de otras especies, y me parece muy bien, como se ha visto aquí, tantas especies de aves y de otras animales o de plantas, conservar la naturaleza. Y la gente que pertenece al movimiento conservacionista acostumbra a tener bastante dinero, son grandes fundaciones internacionales, la Unión de Conservación de la Naturaleza, el WWF, y son gente que me parece muy bien, pero que a veces se olvidan de los aspectos sociales, no a veces, casi siempre. Estamos preocupados por los animales no humanos que por los animales humanos, que también somos animales, pero a la vez somos humanos. Algunos combinan ambos intereses. Pues una variedad, un tipo de ambientalismo es el conservacionismo. Otro sería, que es muy predominante en Europa, por ejemplo, es la ecoeficiencia. El pensar que podemos tener una economía desmaterializada, con nuevas tecnologías, en economía es lo que hacen los economistas ambientales, con un fundamento de economía neoclásica, de poner impuestos, por ejemplo, de poner subsidios a energías renovables. Es decir, un instrumental tecnológico y académico para que la economía no choque con el ambiente natural, y al revés, que el ambiente natural sea compatible. Cuando se habla de desarrollo sostenible, que habrá noido muchas veces, es una expresión bastante contradictoria, quiere elegir, a base de retóricas, se dice, no, es compatible el desarrollo, el crecimiento con la ecología, que no es tan verdad. Pero hay una corriente científica, ideológica a la vez, de ecoeficiencia. Tenemos, pues, el conservacionismo, la ecoeficiencia, y tenemos una tercera corriente, que es lo que yo mismo he escrito muchas veces, he escrito varios libros, pero que hay mucha otra gente que también la cultiva en la práctica, sobre todo, como acabamos de escuchar, de boca de Alex, por ejemplo, que es el ecologismo popular, o el ecologismo de los pobres e indígenas, indígenas empobrecidos. Este ecologismo popular, en América Latina, está sumamente extendido, aunque a veces, los propios practicantes del ecologismo popular, no usan la palabra ecologismo ni ambientalismo, sino que dicen que están defendiendo lo que necesitan para vivir, ¿no es verdad? Pero ve que sí que, se reúnen, por ejemplo, en temas de megarepresas, pues, muchas activistas locales, que también forman sus redes internacionales o nacionales, por ejemplo, en Colombia, hay una red colombiana que se llama Ríos Vivos, que defiende a los ríos contra las megarepresas, de las cuales se han hecho muchas, y algunas se han conseguido parar. En México, hay una red que se llama Májiter, que quiere decir Movimiento de Afectados, Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, por Presas y en Defensa de los Ríos. En Brasil, como diréis, pues, hay una red brasileña, de todo Brasil, que se llama Májiter, Movimiento de Atingidos, Movimiento de Afectados por Barrages, que quiere decir represas, M-A-B, y ha combatido muchas veces desde hace tiempo contra esta cantidad exagerada que se quiere hacer de represas en Brasil, también consiguiendo, a veces, parar algunas represas, frenarlas, ¿no?, como se quiera hacer aquí, a base de discusiones amplias y que se vea un consenso de que no conviene hacerlas, o a veces por acción directa pacífica, como también se ha hecho aquí en el caso de Bala, no se da, con una vigilia y cortando el río, el tráfico del río, durante algunas semanas, o como se hace en minería, o tipo de conflictos ambientales, pues con cortes de ruta, cortes de camino, toda la variedad que hay de movimientos de movilización social, como ha habido siempre en la historia social de cualquier país en temas de conflictos. Entonces, hay tres corrientes del ambientalismo, el conservacionismo, la corriente de la ecoeficiencia, mejora tecnológica y el instrumental económico que me parece bien también, puede ser que sea muy oportuno en algún momento, y después escucharemos a Pablo Salón hablar de las perspectivas de energía fotovoltal que nos da, que son bien reales, y por último, esta corriente del ecologismo de los pobres, ecologismo popular, ecologismo de grupos sociales empobrecidos, y sobre todo en América Latina, en la India, en muchos lugares del mundo, población indígena que vive en las fronteras de la extracción, en cierto modo, arrinconados allí por las conquistas y la expulsión, ¿verdad? Y ya sometidos, como se ha dicho antes también, en el caso de toda la Amazonía Occidental, desde acá hasta Colombia, a lo que fue la guerra del caucho, digamos, de la goma, como se dice, ¿no? Que fue terrible para muchísimos pueblos indígenas, tal como lo ha sido después, la extracción de petróleo, y como lo está haciendo ahora, la construcción de negra de precios. Hoy es 13 de marzo, yo hace un año exactamente, que en Honduras mataron a Berta Cáceres, que era una mujer ecologista, ambientalista, defensor del pueblo, Lenka, y yo quiero mencionar esto. Yo hace un año, hace una sola vez hace un año, con mucha gente en la Paz, pero estaba protestando con 20 o 30 personas en el consulado de Honduras, en Barcelona, que nos costó trabajo saber dónde estaba, porque algunos, porque en Honduras no es un país muy grande y su consulado en Barcelona es un consulado técnico. Pero, en fin, lo llegamos allí y fuimos a ver el consulado, a protestar en nombre de mucha otra gente muy afectada emocionalmente por un asesinato de una mujer, una madre de familia, que había conocido internacionalmente y que es una de tantas personas, mujeres, hombres, que son anualmente asesinados por defender el ambiente, ¿no? Por defender el ambiente por su propio interés que tiene el ambiente, porque usan la naturaleza como todos nosotros, quizás más directamente. En el caso de Berta Cáceres, era una pequeña represa, pero no de paso, sino con un pique, en un río que el pueblo Lenka, al cual pertenecía dentro de Honduras, considera sagrado, sagrado y donde dicen ellos que habita el espíritu de muchachas jóvenes y que allí también tiene que ver con el cacique Lempira que fue el líder de la resistencia a la colonización española en ese territorio, mucho antes de lo que se llamara Honduras, ¿no? Tenía el nombre propio del lugar. Entonces, en este caso, es una represa construida inicialmente por Sin Hidro, Sin Hidro, que es una empresa china, luego se fue, vino tras una empresa hondureña financiada por bancos internacionales, incluido un banco holandés y al final han matado a varias gente protestando antes de matar a Berta Cáceres y después han matado a otros integrantes que es el COPIN, que es el movimiento de resistencia local. Y sí, solo un caso, como les he dicho, y hay otros dos casos que quería comentar brevemente, también del año 2016, uno de una mujer que se llamaba Nisinha, que tenía ya más 55 años, no tan lejos de aquí y más cerca del Madrid todavía, porque vivía cerca de Porto Velo, en Rondonia, en Brasil, o sea, el mismo premio cuando luego se llamó en Badeira, llega a Porto Velo y había hecho dos grandes represas, uno que se llamó Santo Antonio y uno Xirao. Hace una semana cuando escuché a Nisinha, dijo algo que hoy no tenía tiempo de decir, que esta energía eléctrica nos va a ver parece que si fuera a Brasil para exportación sería una conexión de varios cientos de kilómetros hacia Santo Antonio y Xirao para conectar con la red eléctrica brasileña, perdiendo mucha energía por el camino, por cierto. Entonces, esta mujer que se llamaba otra, Berta Cáceres, pero que no ha sido tan conocida internacionalmente, se llamaba Nisinha, había sido desplazada de su poblado que estaba cerca de la frontera de Bolivia, porque la represa claro, va a aguas arriba de la inundación, cerca de la frontera de Bolivia, había sido desplazada, la metieron en otro lugar para desplazarlo, ese lugar segundo después, tal que vivía, sin lugar donde vivir, en cualquier lugar que podía vivir, ella, y fue un árbitro local del movimiento este de afectados por represas en el MAP de Brasil. Y hace un poco más de un año, lo que ocurrió es que gente que se oponía, o sea, que defendía la irroelectricidad de esta manera brutal, como se está haciendo en varias represas en toda la cuenca de Amazonas, pues lo que hicieron fue agarrarla, atarla de pies y manos, atarla a una piedra y botarla a la represa. Y al cabo de seis meses la encontraron y en diciembre pasado es cuando pudieron hacer el funeral y hay un inicio todavía en marcha, no se sabe qué va a pasar, si van realmente a castigar a alguien y a quien castiguen. El que cometió este crimen seguramente no es de los mandamases de la empresa que en Brasil se llama, la que construye para la empresa se llama Energía Sustentable, que es realmente un eufemismo, ¿no es verdad? Porque claro que no es quemar carbón ni gas ni petróleo, pero es inundar una enorme extensión de tierras, destruirla, la pista también hay y desplazar a miles y miles de personas. Lo que se va a desplazar en el chapete y el bala yo creo que son también 4.000 o 5.000 personas pero con derecho territorial o estar en derecho indígena a estar allí, ¿no es verdad? Y lo mismo en estos casos de otras represas en el cuenca del Amazonas. Por ejemplo, en algunos casos se ha conseguido parar la represa recientemente como en San Luis Tapayós. Esta represa en Tapayós ha sido parada porque la población indígena local de los mundurucú que han protestado con mucha fuerza han conseguido que el Estado de Brasil han tenido que retroceder y dejar el río sin represa para bien de la gente que vive allí que no son ni 4 ni 5, son decenas de miles de personas y esto en muchos casos como por ejemplo hay en Perú y en Natal de Costaquín también en Inambari un proyecto de represa ha sido parado y se desván a internet y buscan y en Inambari verán como la población local sea opuesto y como humana no sé con este presidente tan neoliberal que va a ocurrir pero han conseguido que no se haga la represa. Por tanto, hay muchas manifestaciones ese ecologismo popular o ecologismo de los pobres o como lo quieran llamar ambientalismo también frecuentemente con base en pueblos indígenas que como ya dije son ya arrinconados en las fronteras después de altos 500 años de abuso ahora están defendiendo lo que les queda y que está siendo invadido ya sea para plantaciones de panas de aceite o como esta cosa tan realmente espectacular de este ingenio en medio de este parque natural ¿no es verdad? o de esta riqueza natural de una empresa que creo que es de propiedad china de Ingenio y que está y que yo he vivido que ha estado también en problemas en Brunavac porque era de un puente o ya ha dicho un puente y el puente no gozaba no tenía la aprobación local es decir hay muchos casos de abusos y otro caso último que quería decir en Chile en el sur de Chile en el territorio mapuche también con hidroelectricidad y también una muerte también una muerte de una mujer una mujer que se llamaba Macarena Valdés 30 y pocos años con hijos jóvenes y vivía en Santiago de Chile y se fue a vivir con su marido Rubén Corío se llamaba se llamaba un marido un líder mapuche indígena y se volvió a su tierra al sur para protestar contra una represa en un lugar que se llama Pandigule que está construyendo o que debería construir o que está ya construyendo una empresa de capital austríaco que se llama ERP Global y protestaron contra el tendido de los cambios para la producción de electricidad y esta mujer hace como seis meses un poquito más fue hallada en su casa después de un corte de ruta de un corte de camino para impedir que la empresa austríaca pudiera acceder al lugar la encontraron ahorcada en su casa y como dice la información publicada en Chile el forense uno de los forenses por lo menos dijo que fue ahorcada efectivamente pero fue ahorcada después de que la mataron entonces no se ahorcó sino que la mataron y luego la ahorcaron la fingieron que se había ahorcado el caso está en juicio todavía y es otro caso de los así es de los cientos de casos que hay cada año alrededor del mundo de víctimas del pueblo que protestan contra abusos ambientales entonces cuando algún político en algún país sudamericano como cura veces dice que el ecologismo es cosa de de ricos ¿no? es cosa de gringos ricos y de ONGs bien financiadas eso es simplemente no es un para enfadarse es para reírse digamos porque es falso totalmente empíricamente porque ¿qué más compromiso con el ambiente natural puede haber que alguien que ponga la vida? por cada persona que pierde la vida ustedes imaginan que puede haber cuando es una manifestación de gente que protesta pues puede haber muchos heridos y por cada muerto y herido pues hay mucha gente como ya decía en la Fundación Solor que se están asustados durante un buen tiempo ¿no? y de padres y madres que en la familia no te metas en esos ríos y no mejor te dedicas a otra cosa dedícate a la ecoeficiencia o dedícate a los negocios o dedícate a la ingeniería no te dediques a defender la naturaleza de esta manera tan directa porque es peligroso es peligroso pero hay que hacerlo y mucha gente piensa que hay que hacerlo y por tanto lo hacen ¿no es verdad? y está lleno el mundo precisamente de defensores ambientales así es como se les está llamando defensoras y defensores ambientales quería hablar de esto un poco bastantes minutos porque precisamente es el primer aniversario de la muerte de Berta Cáceres que va a ser una persona muy recordada en América Latina y en el mundo durante décadas y décadas todo esto ocurre también desde un punto de vista así de la economía ecológica diríamos ocurre por el extractivismo o por el aumento que es lo que llamamos el metabolismo social que quiere decir el metabolismo de la economía y la sociedad metabolismo quiere decir el uso de energía y de materiales se empezó a usar la palabra en el siglo XIX para hablar de células ¿no? o de organismos y luego en 1925 para hablar de ecosistemas enteros se compren de un ecosistema como un lugar abierto a la entrada de energía solar y de materiales y que los usa y luego los excreta en alguna parte o los vuelve a usar otra vez si es un ecosistema natural ¿no? que se aprovecha mucho todo lo que sea de residuos y esto lo llamaremos un ecosistema se define así por los flujos en ecología de sistemas por los flujos de energía y materiales que se usan y se reciclan y al final se disipan o salen del ecosistema porque la energía no se puede usar más de una vez ¿no es verdad? la energía del sol se usa y luego vuelve a dejar que se disipa y se va ante el planeta porque si no aquí había muchísimo calor con tantos centenares de millones de años de energía solar si no se disipara otra vez pues la temperatura sería totalmente imposible entonces la energía se usa una vez y luego no se puede usar dos veces este es un efecto de metabolismo que se usa para personas ¿no es verdad? cuántas calorías al día se deberían comer etcétera que se usa anteriormente se usó para o se usa todavía claro para células para organismos que se usa a nivel general de un ecosistema no se puede usar para la economía humana para sociedades humanas y en antropología ecológica en economía ecológica en ecología humana en ecología urbana por ejemplo en ecología industrial que son todas disciplinas que deberían estudiarse hoy en día en cualquier universidad allí se estudia el metabolismo precisamente de sociedades humanas o de parte de las sociedades humanas como puede ser una fábrica o como puede ser una ciudad como la paz o como puede ser un país o un continente o el planeta o sea toda la población humana lo que observamos es que ha ido creciendo el uso de energía y de materiales en las sociedades en las economías esto normalmente no se explica en la facultad de economía en la facultad de economía se explican los precios los mercados estas cosas pero no se explica ecología yo siempre digo que en la facultad de economía debería haber un primer trimestre o semestre ecología humana para que los economistas entiendan donde está medida la ecología la economía si no se convierte en estudiantes en una especie de metafísica de mercados y precios y que el día de juegos se estudian pero sin referencia a las realidades de la vida en términos de materiales y energía por tanto antes había que aprender esto que es mucho más antiguo que la existencia de los humanos ¿no es verdad? y luego estudiar sociedades humanas como acá premercantiles ¿no? como había aquí antes de la conquista y en muchos sitios todavía hay irus y hay reciprocidad y hay redistribución formas de economía fuera del mercado que han existido mucho más antes de que hubiera mercado mucho antes que hubiera capital y luego por supuesto entrar en el tema de los precios de los mercados y cómo se calcula el PIB y todas estas cuestiones pero si no los economistas se vuelven como una secta así absurdamente ajena a la realidad de cómo funciona realmente la economía humana que se puede definir como estudio del metabolismo el metabolismo social y cómo cambia el metabolismo social según la política y según las fuerzas que tengan las empresas etc. y este metabolismo social ha ido creciendo que es lo mismo que decir que el uso de energía y materiales ha ido creciendo esto es la industrialización y la urbanización que lleva a esto y acá como se ha explicado desde América del Sur una característica especial que es que este crecimiento se está haciendo en beneficio en buena parte de economías exteriores no para la región sino para los que importan la energía y los materiales ¿verdad? Energía como el petróleo de Venezuela o de Ecuador o de acá por ejemplo que aunque vaya a Argentina o de los sitios para que la economía argentina exporte materiales como puede ser soja y mineral de cobre ¿no es verdad? y lo mismo con el cobre en Chile y en Perú y cada vez más cobre o mineral de hierro en Brasil y soja todo esto con una corriente cada vez mayor si no las cifras están publicadas no por la Cepal que está un poco ajena a estos temas sino por el PENUMA el programa de Naciones Unidas después de 20 o 30 años de investigación por grupos universitarios porque la investigación no las hace en las Naciones Unidas la investigación no va a hacer gente que hace tesis doctorales que está en sus laboratorios de universidad o departamentos pues no muy bien pagados muchas veces abriendo nuevos terrenos de investigación entonces el terreno de investigación del metabolismo de una historia económico ambiental que estudia flujos de energía y materiales tiene ahora 30 o 40 años de mucha práctica en lugares como un grupo que hay en Viena muy importante en esto y en otros lugares y Naciones Unidas por suerte ahora se ha apropiado de estas estadísticas y publica estos datos y para América Latina vemos que se ha multiplicado América del Sur sin México se ha multiplicado por 4 la extracción de materiales y energía en los últimos 30 años y aquí me pregunto ¿qué pasará? en los últimos 30 se va a multiplicar por 4 de la vez multiplicado por 4 y multiplicado casi 3 veces el aumento de población o sea que no se puede explicar solo por aumento de población en América del Sur y sobre todo llevado por la exportación o sea se multiplica por 4 la extracción y se multiplica por algo de 4 la exportación claro no todo lo que se explica para la exportación por ejemplo todo el mineral el material de construcción de cemento la piedra todo lo que se usa para que la ciudad de la paz venda más edificios y el nuevo palacio presidencial por ejemplo de considerable altitud pues todo esto y muchos otros edificios que se han hecho y carreteras sobre todo todo esto queda en el país ¿no? este material no se exporta queda aquí pero mucho de lo que se saca sí que la exportación 10 o 20% indirectamente más entonces ha multiplicado por 4 en 30 años la extracción de materiales de América Latina medita en toneladas ¿no? además claro la energía hidroeléctrica no es buena idea medirla en toneladas no tiene sentido eso se mire en megavatios hora ¿cómo se puede medir también el gaso y el petróleo en unidades de energía ¿no? que si miremos todo esto en unidades de energía y de materiales que van juntas y también en el agua que indirectamente se está exportando por ejemplo al exportar soja se exporta muchísima agua virtual agua que ha servido para que crezca la caña o la soja o la palma de aceite y los importadores nunca pagan por el agua pues se ve que el continente ha estado sometido a un extractivismo muchísimo mayor que antes todo esto empezó en Potosí empezó en Zacatecas con extrema ruedad y con tecnologías muy dañinas como era amalgamar la planta con mercurio ¿no? con azogue y tiene una larga historia por supuesto ¿no? tiene una larga historia que continúa es verdad continúa y el colonialismo de alguna manera continúa el interno y el externo pero visto físicamente no es una continuación así lentamente que cambie que cambie es un salto que ha habido en esa época de expansión económica de la China y de mantenimiento de los consumos en América del Norte y en Europa y en Japón porque fíjense que incluso una economía mundial que no creciera necesitaría ir a las fronteras de la extracción internas o lejanas ¿por qué? porque la energía no se puede usar dos veces la energía se disipa las colegios energías renovables queremos decir que el sol las vuelve a producir como es la hidroeléctrica ¿no? pero el petróleo el gas el carbón todo esto ya se produjo geológicamente hace millones de años es equivocado la reproducción de gas o de petróleo desde un punto de vista geológico ¿no es verdad? ya se produjo lo que hay ahora es extracción y en buena parte exportación por tanto incluso una economía que no creciera en el mundo necesitaría y es una economía industrial que no crezca ir a las fronteras de la extracción apoderarse a precio lo más barato posible de lo que sea para mantener el mismo consumo aunque el consumo no aumentara ¿no? porque la energía se disipa no se puede usar y los materiales se usan se reciclan en muy pequeña parte esto hay datos publicados recientemente en el año 2015 en un artículo en una revista que se llama la revista de ecología industrial en inglés y allí está una cifra que lo que se recicla en el mundo lo que se reciclaba en el año 2005 no era más del 6% del 6% de toda la la producción de materias primas lo que se puede ver por tanto cuando siempre como Eduardo Budinas o Marisela Svampa o Alberto Acosta y Horacio Machado también en Argentina y cada vez más gente en Miliano Terán ahora en Venezuela cada vez más gente joven se añade a la misma escuela todos estos que he mencionado y todas estas están diciendo que el sistema imperante en América del Sur es un sistema extractivista extractivista ¿no es verdad? y cuando se dice como han dicho algunos políticos que se va a salir del extractivismo con más extractivismo bueno o se obviamente es una especie de paradoja que se dice para como chiste o bien no tiene mucho sentido porque lo que vemos es que tras la ola de extractivismo de por ejemplo Román Ecuador de petróleo de banano y de petróleo ahora no se sale el extractivismo ahora se aprovecha parte de lo que se ha embresado para abrir nuevos proyectos por ejemplo ahora de minería de cobre ya sea en Itac en el norte o en territorio suar en el sudeste de Ecuador ¿no? o sea que salir del extractivismo con más extractivismo o es un chiste o es como he dicho yo creo que está publicado en un sitio ahí me recuerda como hablaba Cantinflas usaba las palabras en aboleo y diciendo sin que se entendiera bien lo que estaba diciendo porque es como repetir palabras en ningún sentido porque como vas a salir del extractivismo con extractivismo ¿hacia dónde? hacia inversiones que permitan un nuevo extractivismo ¿no? y el caso de esta energía hidroeléctrica que tenemos aquí o que tenemos aquí en la pantalla o que tenemos todavía en la pantalla es un caso obvio una excedente que sale en la economía a base de exportar gas quizás se quiere emplear para garantizar unos créditos de 5 o 6 mil millones de dólares para construir unas represas que van a producir hidroeléctricidad que también como se dice aquí se va a exportar ¿no? o si es como Brasil que es para consumo externo van para el sector en el fondo extractivista de la vez en buena parte o con Chile todavía más hidroeléctricidad del sur contra la cual mataron a Macarena Valdés y a otras protestas de población macunche del sur esa energía va para la minería y la minería muchas veces en el norte en territorio que podría haber sido boliviano pero donde habitan población aymara por ejemplo que protesta contra la minería porque le roba la poca agua que tiene o sea hidroeléctricidad del sur hasta el norte o de carbón también en Chile contra el cual hay muchos protestos y se han parado muchas veces estos proyectos que va sobre todo a la minería y la minería se chupa el agua en esa noche poca agua como en todos los desiertos del norte donde vive población aymara o población no aymara no da lo mismo pero es peor cuando se abusa de población indígena que no se les deja ni aplicar como se ha dicho antes el convenio 169 de la Unión además en este momento y eso también ocurre en Bolivia a pesar de toda esta exportación basada en este extractivismo que se define como una economía basada en extracción de materias primas que van mayormente a la exportación es como lo ha definido Eduardo Bullenas muy precisamente lo que está ocurriendo ahora no es solo que vemos los impactos sociales y los impactos ambientales esta economía extractivista que como he dicho se ha multiplicado por cuatro en los últimos 30 o 35 años sino que además en este momento en varios países americanos con estas voluminosas exportaciones en toneladas o en metros cúbicos en megavatios en unidades de agua está virtual todas van juntas estas contabilidades a pesar de esta voluminosa exportación no pueden ni pagar las importaciones es decir que hay para los social economistas un balance comercial negativo en el caso de Bolivia muy levemente negativo en el caso de Argentina y Brasil cuando los precios empezaron a caer hace tres o cuatro años en parte alguna gente hemos dicho por un exceso de exportaciones porque China no podía absorber tanto o si la economía china no podía crecer continuamente tanto o está creciendo o está creciendo con una mayor eficiencia energética y material quizás pues no absorbía tanto venga a poner mineral de hierro soja cobre los precios han caído ¿no es verdad? y por esto en este momento países como Argentina y Brasil que se toca bien de cerca han devaluado la moneda porque su balance comercial estaba negativo no podían pagar las importaciones con lo que exportaba aunque fuera cada vez más voluminoso porque el precio había caído la compañía Vale de Brasil que está en muchos sitios del mundo y por tanto hay también una cosa que se llama la articulación de atingidos por la Vale a nivel mundial es decir una articulación de aceptados por la compañía Vale que es de unidad de hierro que nació en Brasil y en Minas Gerais pero que se ha extendido en muchos sitios del mundo esta compañía reaccionó a la baja de precios diciendo vamos a aumentar todavía más la extracción y la exportación de hierro que es una reacción que parece totalmente irracionada hablando de una compañía pero que les parecía que podrían competir con otros con Río Cinto o con otras empresas mundiales mineras es decir si un país ve que su exportación aumenta en volumen baja en precio que no pueden pagar importaciones que pueda hacer lo que hicieron Brasil y Argentina que es devaluar la manera Bolivia todavía no lo ha hecho quizá no lo va a hacer no quiero aquí decir aventura que lo vaya a hacer ni que lo deseo que lo haga y se mantiene y uno lo ve en la calle no es verdad que no hay un mercado para el dólar así muy grande y con gran defensa que sería una señal de devaluación ronda de hecho se va a mantener yo creo porque se reducen muchas importaciones también se reduce lo que se paga por importaciones porque baja el deprecio o se importa menos en cantidad que es lo que ha ocurrido pero vean que entre Argentina y Brasil lo que ha habido ahora es como una devaluación recíproca a ver quién ha arruinado otro digamos no pueden exportar carros de Argentina a Brasil porque se han vuelto Brasil ha devaluado y al revés Brasil devalúa y exporta más barato a Argentina y entre los etas judícanos y casi todos los países sudamericanos bueno y México también han devaluado en los últimos años desde el año 12 13 cuando empezó la fecha o sea presumiendo el extractivismo es malo para la naturaleza para el ambiente natural la gente se da cuenta muchas veces protesta en este ecologismo popular espontáneo son reprimidos muchas veces de diversas maneras según el país con más dureza o menos incluso en Chile que no hay tantos muertos hoy llevo muchos muertos mucho tiempo pero no hay ahora muchos muertos por la policía pero como en Perú por ejemplo que hay muchísimos sino incluso en Chile vemos un caso como este de Macarena Valdés y hay otros entonces malo ambientalmente el extractivismo malo socialmente y bastante absurdo económicamente crematísticamente porque económicamente hablando de ecología humana seguro que lo ha sido ahora incluso lo es a nivel comercial a nivel de los precios entonces contra este camino del extractivismo es como se está predicando digamos o argumentando que habría que cambiar el tipo de economía porque cuando yo digo algo así o dice Eduardo Budinas o quien sea claro siempre nos pregunta con razón cuál es la alternativa ¿no es verdad? en el campo energético no voy a decir nada porque se lo va a explicar Pablo Solón después la perspectiva que hay de un cambio en la matriz energética pero en la agricultura sí que hay alternativas ya la agroecología tradicional aquí pues tiene muchísima tradición pero no está hecho de 8000 años ¿no es verdad? donde se inventó la papa y donde se inventó la quinoa y donde se inventó el maíz y donde se ha cultivado con unos sistemas que podrían ser sostenibles pues ha sido aquí aunque los agrónomos que están en Perú los agrónomos peruanos les enseñaban hace años en la escuela de agronomía en la Molina en Lima a cultivar los productos algodón de exportación y azúcar de exportación y todo lo que pasaba en la sierra no tenía ningún interés para los agrónomos peruanos ya hace 30 o 40 años ¿no? todo esto cambió por ejemplo Cochabamba en este grupo se llama Agruco incluso en Perú había con Oscar Blanco el hermano Diego Blanco en el Cusco hace mucho tiempo y muchos otros grupos un interés por la agroecología tradicional pero también mejorada andina lo mismo en México toda América Latina es un gran terreno de agroecologismo y la vía campesina es influyente en muchos sitios y la seguridad o la mejor dicho la soberanía alimentaria es un concepto nuevo de todo el mundo pero que aquí tiene bastante fuerza esto sería una vía ¿no es verdad? hay muchas otras vías de cómo apoyar la salud cómo apoyar la vivienda cómo apoyar la educación lo que la gente realmente necesita porque la gente no necesita es exportar mucho más a beneficio en fondo de importadores que están lejísimos y que se benefician de estos precios baratos esto es un tema bien antiguo también en la discusión latinoamericana de este previs ejemplos ocultado y seguro que muchos otros también en Bolivia de hablar de que había una relación de intercambio que empeoraría el tema no es que empeore como están empeorando ahora el tema es que cuando en época de bonanza la relación de intercambio también es mala en el sentido por ejemplo en Brasil que lo he mirado hace pocos días que estoy en Sao Paulo hablando Brasil necesitaba hace pocos años exportar tres toneladas para poder todo junto para poder pagar una tonelada de importaciones bueno ahora como han bajado los precios necesita exportar cuatro toneladas para una tonelada de importaciones Colombia que exporta carbón está en relación como de en época buena solo con cinco toneladas de exportación de exportación puede importar una tonelada en época mala como estaba el precio del carbón está bajo necesita seis o siete toneladas de eso o sea que económicamente voy a decir que es absurdo pero hay tradición latinoamericana de crítica de este tipo de economía que ahora es más fuerte en esta tradición intelectual aunque en la política todavía no tiene fuerza con el nombre de extractivismo y esta en la crítica al extractivismo se tiene que apoyar en la realidad de estos conflictos ambientales estos protestos que hay en todas partes y que surgen como alistica mismo que yo creo que es alumno de esta universidad pero con raíces como le asimismo ha explicado en 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 el pueblo de Uchi Piamonas local ¿no es verdad? entonces que sabe de ecoturismo y ha aprendido de kilovatios horas y sabe de todo digamos de no sé cuántos idiomas habrá aprendido ya en su vida incluyendo inglés para hablar con los ecoturistas ¿no es verdad? entonces todo el mundo está lleno de estas personas locales que saben del ecologismo popular y que por suerte no todos son reprimidos ¿no? por lo menos pueden durante un tiempo actuar y cambiar la respectiva agenda y lo que vemos también aquí en este caso que acabo es que ¿cómo habría que decidir un tema como el chepete y el bala? bueno cada uno tendrá su teoría aquí y se ha hablado de una mesa nacional creo y de un debate en el cual aquí la universidad está haciendo una buena contribución esta mañana nos va a poner el paradigma que es un lugar que es simbólico al servicio de este debate y no sé si hay prensa aquí creo seguramente aquí la habrá y que pueda explicar lo que aquí se argumenta más técnicamente cuando uno quiere decir si hay que sacrificar la diversidad geológica incluyendo esta historia horrorosa que está ocurriendo con los tigres y la exportación de dientes de colmillos a China no es que los europeos son raros pero ni sus gustos ¿no es verdad? históricamente como por ejemplo matar a tanta gente por gramos o pocos kilos de plata o de potosillo durante tanto tiempo hay que ser un poco perverso digamos pero lo de los dientes de Haward pues parece también bien extraño esto es un tema la biodiversidad considerada una biodiversidad única que hay en Madrid y con especies endémicas que nadie sabe que existen no están catalogadas se han catalogado en el mundo de 2 millones de especies más o menos y algunos dicen habrá 20 habrá 30 40 millones de especies no sabemos y algunas de esas que no tienen ni nombre porque son muy chiquitas pueden ser ni los indígenas las conocen ni la ciencia las conoce pues están ahí seguro en un terreno tan grande como el de Madrid también otra cosa a considerar serían los derechos territoriales indígenas derechos como se ha dicho ya otra cosa a considerar serían los megavatios porque hace falta más electricidad tal vez y el precio de los megavatios para esto lo que hace falta no es ingeniero o economista solamente hace falta una evaluación multicriterial participativa y hay libros artículos hay práctica en esto evaluaciones multicriteriales pero no técnicas solamente participativas y la gente puede decir nuestros valores en juego son estos estos valores no se pueden negociar no son no se compran ni se venden ¿verdad? no puedes venderte el derecho al territorio por mucho que te paguen el lenguaje excluye no puedes venderte la vida tampoco hay gente que tiene necesidad de vender un riñón ¿no es verdad? pero está prohibido y repugna digamos la idea de poner en el mercado los riñones de la gente pero hay todo tipo de cosas que no deberían ocurrir que ocurren pero una evaluación multicriterial que no es una evaluación monetaria que excluye a los pobres y excluye generaciones futuras y otras especies tiene una evaluación con diversos criterios y que de aquí salga pues bien sea un veto una prohibición a construir esas represas o ya sea un compromiso o una alternativa de matriz energética que no nos haga necesarias una función multicriterial no a escala local sino a escala más superior seguramente pero en el cual quepa la posibilidad de un veto local expresado en un referéndum local o en una aplicación preferiría yo del convenio 169 de la noticia para lo firmado todo esto tal como hay muchos ejemplos en Brasil en Perú en otros lugares más lejanos de represas que no se han construido porque la gente se ha opuesto y otras que sí que se han construido a pesar de la corriente mundial del crecimiento económico muchas veces la oposición a estos proyectos triunfa muchas veces tal como ocurre esto también hay muchos ejemplos mundiales de aplicación de maneras de decidir las cosas de una manera participativa que se podrían aplicar en mi pareja en este caso muchas gracias aplausos 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 gracias a todos a todos a todos a todos la próxima